Hoy yo vine aquí para adorar Estoy aquí para alabar Y recibir Voy a preparar aquí mi alma Y esperar con mucha calma Lo que Dios quiera decir Hoy yo quiero aquí ser renovado Mi corazón está preparado Para recibir Hoy nada más me interesa Mi corazón tiene certeza Más de ti quiero tener Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Quiero más que emoción Hoy yo quiero tu unción Derramada sobre mí Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Mi corazón es tu morada Por favor quédate en casa Y no salga más de ti Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Hoy yo vine aquí para adorar Estoy aquí para alabar y recibir Voy a preparar aquí mi alma Y esperar con mucha calma Lo que Dios quiera decir Hoy yo quiero aquí ser renovado Mi corazón está preparado para recibir Hoy nada más me interesa Mi corazón tiene certeza Más de ti quiero tener Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Quiero más que emoción Hoy yo quiero tu unción Derramada sobre mí Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Mi corazón es tu morada Por favor quédate en casa Y no salga más de aquí Mi corazón Mi corazón es tu morada Por favor quédate en casa Y no salga más de aquí Hoy yo vine aquí para adorar Mi corazón es tu morada Mi corazón es tu morada